Bueno, ahora sí, ¿qué está viendo? ¿Cómo están tratando de avanzar con este conflicto del transporte, del que ya hablamos muchísimas veces? Me refiero al transporte público de pasajeros específicamente. Bueno, como ustedes lo sabrán, nosotros ya cumplimos con el depósito en tiempo y forma de lo que es el subsidio provincial para auxiliar a la actividad. Ese subsidio provincial es un gran esfuerzo que está haciendo la provincia de Tucumán con el apoyo constante por parte de la legislatura de la provincia que así entendió esta crisis en el tema del transporte con una ley de emergencia donde no solamente se le está auxiliando a la actividad propia de la provincia, donde tenemos competencias que son las líneas interurbanas y rurales, sino también, se entendió así, el gobernador, el vicegobernador, auxiliando también a líneas municipales. Esto, como ustedes bien, lo reflejaron ya varias veces en su programa, obedece a una imposibilidad de pago por parte del gobierno nacional, un problema de presupuesto que tuvieron que, bueno, ampliar esas partidas presupuestarias con toda la traba burocrática que eso implica, la aprobación en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la publicación, que se emane el acto administrativo por parte de las autoridades nacionales, actúo jefatura de gabinete, luego el acto administrativo del Ministerio de Transporte de la Nación, y todo eso son días de demora, de dilación en el pago, en el envío de los subsidios, que ya estamos rozando la tercera cuota, que nos están debiendo, ya están debiendo julio, agosto, y ya está corriendo el mes de septiembre, donde también necesitamos esos fondos para salir de esta crisis y en la que estamos ya sumergidos, y por sobre todas las cosas, nosotros teniendo también el reclamo que nos parece justo por parte del gremio de UTA, de los trabajadores que han prestado los servicios y, bueno, no, han puesto su capacidad operativa al servicio de la población en el momento que no había paro, lógicamente, y ahora no pueden cobrar sus sueldos. De acuerdo con la información a la que ha podido acceder, me imagino mediante el diálogo con las distintas, con las partes de este conflicto, ¿hay alguna posibilidad de que el lunes pueda llegar a destrabarse esto? Yo creo que estamos a la espera, usted sabe, de la remisión de estos subsidios nacionales, yo debo serle sincero, lo que estábamos esperando ya hace más de una semana. Las trabas burocráticas, uno entiende que pueden darse, pero no con esta demora de prácticamente 8 o 9 días ya que llevamos. Esto me consta porque lo que estamos haciendo, las gestiones son denodadas ante el Secretario de Transporte de la Nación, el Ministerio de Transporte de la Nación, y no solamente nosotros como provincia de Tucumán, sino también el resto de las provincias que integramos el Comité Federal del Transporte a diario, estamos en comunicaciones continuas, incluso el mismo día de ayer hicimos una videoconferencia por Zoom, y estamos exactamente todas las provincias en la misma situación, independientemente de que alguna haya ya aportado el subsidio provincial, y como sí lo hizo la provincia de Tucumán, algunas provincias que directamente no pudieran ni siquiera afrontar ese pago del subsidio provincial, y la actividad en crisis, no solamente como yo bien lo digo en la provincia de Tucumán, sino en el resto de las provincias. Ahora, sí, usted mencionaba, perdón, recién, ¿no?, las trabas burocráticas, y en algún momento desde la Nación se decía que quizás faltaba algún punto de rendición de cuentas por parte de los empresarios. ¿Dónde es que se traba, digamos, el dinero? No, hoy el problema es que nos está quejando a nosotros, no es ningún tipo de falta de envío de documentación, ya sea de parte de los empresarios de la provincia, esto es así, es a ciencia cierta, es falta de remisión de envío de los fondos por parte de Nación, producto de esto que tuvieron que ampliar el presupuesto, y luego todas las oficinas intermedias, hasta tanto se puede hacer ese depósito que, bueno, estimamos que se haga la próxima semana, yo no sé si se lo podría hacer el lunes, ojalá que sí, y inmediatamente lleguen esos fondos, van a ser destinados, como ya lo venimos haciendo, al pago de las empresas, para que ellos prioritariamente puedan cumplir con su obligación de pago a los choferes. Claro, porque si nos ponemos a pensar, ya debe estar por vencer, o vencido el plazo para el pago también de agosto, ¿no? Es como yo le decía, el subsidio nacional se nos está adeudando lo que es julio, ya se nos está adeudando agosto, y bueno, no se olvide, estamos entrando en septiembre, que ya la semana que viene va a estar adeudada esa tercera remisión de los fondos correspondientes a medio de septiembre. Ya son 153 millones de pesos mensuales, lo que por convenio se comprometió en Nación a aportar a cada una de las provincias, perdón, no a cada una de las provincias, a la provincia de Tucumán, porque cada una de las provincias tiene una remisión distinta de fondos, y bueno, estamos esperando, como bien lo digo, para que podamos nosotros, en primer lugar, cumplir con la obligación de pago, y en segundo lugar, para que los empresarios prioritariamente puedan cumplir con el pago de los choferes. Bien, bueno, muchas gracias, Nieva, por esta conversación, por estas explicaciones, ¿eh? Que tenga buen día. No tiene por qué, buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ayer hablábamos con el secretario de Transporte y Seguridad Vial de la provincia, Nieva, que dice que lamentablemente, no nos era sincero, nos decía, no les puedo decir ni confirmar cuándo se van a llegar los fondos y se va a destrabar el conflicto. Exactamente, le preguntábamos sobre el lunes, porque recordemos que esta semana hubo una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia, a pedido de los empresarios del transporte, para tratar de...